Hoy quiero presentarte la historia de Alcides, un egresado de éxito de INADE Dual que gracias a la formación recibida en INADE se encuentra laborando de manera permanente en Autostar, una de las empresas líderes en el segmento de autos de lujo. El programa de formación dual me brindó la oportunidad de implementar lo que fue el estudio con la práctica de campo y realmente lo que hizo en mí fue darme una oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Realmente todos hemos estado muy complacidos, satisfechos con el desempeño desde el primer momento que tuvimos con Alcides, fue un chico que desde un principio se mostró muy comprometido, sumamente responsable, ya contamos pues con dos integrantes oficiales dentro de la compañía en lo que es el plan que ustedes están ofreciendo y motivamos para seguir adelante con ellos. La empresa me entrega una oferta de trabajo donde me dicen que quieren quedarse conmigo a laborar con un contrato regular como oficialmente un técnico de mantenimiento. Esta oportunidad que nos brinda INADE es algo que debemos saber aprovechar. Cambio totalmente mi vida y es que al final de todo esto podemos alcanzar el éxito simplemente con comprometernos y ser disciplinados. Y así como Alcides, tú también puedes alcanzar tus sueños con la formación y el respaldo de INADE Dual. No importa dónde estés ahora, lo importante es dónde puedes llegar. En INADE transformamos vidas.